El sol la va a desvelar. Esperaré que él se tome la libertad. No seré yo quien rompa su descanso. Buenos días. Su tono ronco no revela nada. Buenos días. El mío es la polea oxidada que recoge el agua en un pozo en el desierto. Pareces más contento de lo habitual. Estoy más contento de lo habitual. ¿Esperabas que sucediera? No le mentiré. No. Pero lo he deseado muchas veces durante estos meses. ¿Desde cuándo? Desde la primera mañana que me besaste en la azotea. Sí, esa fue la primera vez que me pusiste firme. Me siento muy atraída por ti. Desde la madrugada que no impediste que saltara al vacío. Va, no en que es la raiga en mi amor propio. Entonces, ahora es cuando la inseguridad más atroz oprime mi garganta. Entonces, ¿qué? Esa mirada atrapa, subyuga. Soy un insecto enganchado en una trampa de miel. ¿Traerás café y bizcocho mañana al ático? Su mano pequeña se posa sobre mi pómulo. Me acorvarda que conteste con una sonrisa. Me asusta que responda algo que no quiero escuchar. Sonríe. ¿Por qué habré preguntado? Sigurín. Y besos. Muchos besos. Y nunca más en las mejillas. Fin. Se lo dedico a mis supercookies. A mi supervanesa Fernández y a mi superbeatrí. Que las quiero un montón. Y aunque os parezca que no soy capaz.